Merlin Dayana Jaramillo dice que desde un principio la vida con su ex pareja sentimental fue muy difícil pues al poco tiempo de iniciar la relación el hombre dio señales de ser maltratador pero siempre pedía perdón y llegaban otras oportunidades de esta relación nacieron dos hijas pues siempre pensó que pensando en las niñas el comportamiento del hombre iba a mejorar pero no fue así pasó el tiempo y ahora la mujer se niega a seguir viviendo con su agresor pues cada vez que éste quiere la busca para golpearla generalmente influenciado por el consumo de alucinógenos o sea siempre que él está con droga porque él consume entonces siempre viene y me agrede y las personas que están en efecto de droga son capas de intentarlo y matarlo a uno a ver, le pégale ante sus hijas, las niñas, no les importa, también son hijas de él sí, las niñas también son hijas de él, me ha pegado, o sea he tenido a las niñas encima a cargar y así me ha tirado la vez que me rompió la cea yo tenía a la niña más pequeña que tiene un año la tenía en brazo y me lanzó el puño encima de la niña si le hubiera caído el puño a ella o no sé, o me hubiera caído la niña no le importó, el día que se metió las niñas también estaban dormidas se metió así sin importarle, las niñas estaban asustadas asegura que ya formuló la denuncia en la casa de justicia pero el hombre nunca ha cumplido las citas en una ocasión, en medio de las agresiones que sufría la policía intervino, pero no pasó nada y el hombre cuando quiere, llega a abusarla por eso está angustiada y no sabe qué ruta seguir yo fui para la casa de la justicia a poner una denuncia por lo que él se metió a mi casa y me había agredido fue la primera vez entonces me dieron el papel me dieron el papel y que de orden de alejamiento yo pedí la custodia de mis hijas me dijeron que le iban a llamar no sé si lo llamaron, pero él nunca se presentó allá le entregué el papel a él, lo dañó entonces yo el día que él se metió a mi casa se lo mostré a la policía la policía lo miró, cogí, me lo entregó y se fue a hablarle a él y ahí cogió y se fueron no le hicieron nada dice que su única opción pese a la falta de recursos será salir de la ciudad porque tiene mucho miedo que su historia termine como la de decenas de mujeres que son asesinadas por sus exparejas donde como si fuera poco los hechos quedan en total impunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!